En una época en la que la higiene y la comodidad estaban lejos de ser prioridades, las personas de todas las clases sociales compartían un mismo problema, la eliminación de desechos humanos. Ya sea en grandes ciudades o pequeñas aldeas, la falta de sistemas adecuados para lidiar con desechos causaban un olor penetrante y propagaban enfermedades de manera alarmante. Y fue en medio de esta realidad tan insalubre que un hombre llamado John Harrington, un inventor y ahijado de la reina Isabel I de Inglaterra, quien ideó una solución revolucionaria. En 1596 Harrington presentó ante la Corte Real su creación, el inodoro, un aparato que permitía a las personas eliminar sus desechos de manera más higiénica y cómoda. El inodoro de Harrington era una silla con un agujero en la parte inferior, conectada a una serie de tuberías que dirigían los desechos a un pozo séptico o a un lugar designado. A pesar de su ingenio, el invento de Harrington no fue bien aceptado en su época. La sociedad no estaba aún preparada para abrazar la idea de la comodidad y la privacidad en el baño, y su creación fue vista más como un lujo que como una necesidad. Siglos después, a medida que las ciudades aumentaban y la salud pública se convirtió en una preocupación creciente, el enfoque de la eliminación adecuada de desechos humanos también creció. Las epidemias de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, pusieron de manifiesto la importancia de la higiene y la necesidad de soluciones más efectivas para el saneamiento. Y fue en este contexto en el que el inodoro de Harrington comenzó a recibir más atención. Se realizaron mejoras y modificaciones en su diseño. Y en 1775, Alexander Cumming patentó una versión con una trampa de agua que evitaba que los malos olores regresaran desde las tuberías. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX que el nombre de un empresario ceramista inglés, Thomas Crapper, se asoció con el inodoro. Aunque éste no inventó el inodoro, fue un avele empresario que ayudó a popularizarlo. Su habilidad para proporcionar productos de plomo y baño, junto con su apellido, contribuyó a que el término de Crapper se convirtiera en sinónimo de inodoro en el lenguaje coloquial. Con el tiempo, la tecnología y el diseño del inodoro han evolucionado significativamente. La incorporación de sistemas de desagüe de agua, la mejora de los asientos, la eficiencia del agua y la automatización han llevado al inodoro más allá de su función original. El inodoro es una parte esencial de los hogares y las instalaciones públicas. Un testimonio de cómo la innovación puede transformar un aspecto básico de la vida cotidiana para brindarnos comodidad, higiene y mejor salud pública.